¡Ya nadie habla de fuego alentado! ¡Ya nadie habla de insurrección! ¡Ya nadie habla de fuego alentado! ¡Ya nadie habla de fuego alentado! ¡Ya nadie habla de fuego alentado! ¡Miles! ¡Unidades! ¡Unidad! ¡Sáquenme las idiomágicas externas! ¡Infierno! ¡No llenas! ¡Infierno! ¡Coveridad! ¡Con el fuego nos llevan! ¡Infierno! ¡Cielo pura! ¡Infierno! 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 ¡Cantiedad! ¡Infierno! 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 ¡Coveridad! ¡Infierno! ¡Infierno! ¡Coveridad! ¡Infierno! ¡Infierno! ¡Cantiedad! 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 ¡Infierno! ¡Cant ¡Invierno! ¡Invierno! ¡Cielo Pura! ¡Invierno! 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 ¡Invierno!